En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el derecho a la verdad es irrenunciable y que el derecho a la justicia es una aspiración a la que los mexicanos nunca debemos renunciar. Por ello el día de hoy estamos presentando una iniciativa para expedir la ley de la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa es un tema que lacera profundamente a la vida pública mexicana y la Comisión de la Verdad lo que pretende es justamente llegar a donde el Estado mexicano no ha podido llegar. Se propone que sea una comisión integrada por especialistas en derechos humanos y por representantes de las propias víctimas, que tenga las condiciones para de manera independiente efectuar una verdadera investigación, buscar a los 43 normalistas hasta ahora desaparecidos y procurar la reparación del daño, justamente para evitar que esto vuelva a suceder. Todos los esfuerzos para esclarecer el caso Ayotzinapa y dignificar a las víctimas deben ser bienvenidos, pero no serán suficientes mientras no contemos con los instrumentos necesarios para evitar que estos hechos se repitan. Esta iniciativa está inspirada en ejemplos exitosos de justicia transicional encaminados al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Como es la Comisión de la Verdad en el caso de Sudáfrica, en el caso de Argentina y de manera más reciente en el caso de Oaxaca. Si el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, está comprometido con la búsqueda de la verdad en el caso de Ayotzinapa y con la justicia, la Comisión tendrá muchas posibilidades de ver la luz y de hacer bien su trabajo con todas las condiciones materiales y humanas para que se haga justicia. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que con una instancia como esta Comisión de la Verdad podemos aspirar a reclamar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia que desgraciadamente le han sido negados a los mexicanos y a los padres de los 43 desaparecidos. Gracias por ver el video.